hola hola y bienvenidos si amas el maquillaje coreano pero eres una novata y no sabes por dónde comenzar esta guía te ayudará por supuesto sabemos que el maquillaje coreano no es muy fácil de adquirir ya sea porque no encontramos un lugar adecuado para comprarlo o porque no es muy económico o simplemente porque no sabemos qué comprar esto hace que sea realmente difícil hacer una compra correcta así que antes de que pierdas tiempo o dinero en cosas innecesarias echemos un vistazo a las cosas esenciales que necesitas para comenzar tu camino como k beauty el primer es indispensable ya que ayudará a preparar tu piel para que tu base rubor y sombras permanezcan por más tiempo existen varios tipos de primer tenemos los primer humectantes para controlar grasa y para difuminar poros claro que esto depende del tipo de piel que tengas así que antes de comprar uno asegúrate de averiguar qué tipo de piel tienes como ya sabemos el bloqueador es indispensable para cuidar tu piel por lo tanto es más que necesario que tengas este producto utiliza y busca el bloqueador más amigable para tu piel recuerda aplicarlo siguiendo la dirección hacia afuera también es importante que dejes actuar en tu piel este producto antes de comenzar con tu maquillaje de esta manera quedará muchísimo mejor escoger la base es la tarea más importante ya que será el lienzo para el resto del maquillaje por lo que escoger la cobertura y el tono ideal es muy importante respecto al tono y qué tipo de base esta será una decisión muy personal ya que debes asegurarte de complementar la con tu tipo de piel respecto al tono es adecuado hacer una prueba en tu antebrazo para escoger el tono más cercano al tuyo para el corrector puedes optar por un corrector en crema o uno líquido los correctores en crema de color pueden usarse para ocultar la pigmentación de la piel como ojeras manchas o algunos puntos negros este paso es indispensable ya que nos ayudará a disimular y ocultar todas estas imperfecciones el seguidor en polvo aplícalo en la zona tec de tu rostro para absorber el exceso con la ayuda de una brocha o una esponja puedes aplicar el spray después para un mejor efecto de esta manera tu piel se verá mucho más lisa para tus cejas lo primero que debes saber es que estas tienen que llevar una forma recta por lo que si estás interesada en el maquillaje coreano lo recomendable es que lleves tus cejas de esta forma existen varios tipos de productos para maquillar tus cejas independientemente del que escojas lo importante es que recuerdes cómo y en qué parte de tu ceja debes aplicarlo definitivamente amamos las sombras para ojos y definitivamente los siguientes tonos no pueden faltar en tu kit de maquillaje coreano hoy en día hay varias paletas que implementan estos tonos así que por suerte puedes encontrar paletas muy parecidas o incluso iguales a la hora de comprar tu pestañina debes tener en cuenta estos dos colores ya que son muy utilizados en el maquillaje coreano por supuesto debes complementarlo con un rizador de pestañas para mejores resultados de nuevo esta elección dependerá del tipo de piel que tengas así que desea que escojas un contorno en polvo líquido o en crema asegúrate de encontrar el que mejor le quede a tu piel rubores líquidos en polvo o en crema cualquier tipo que escojas deberás tener en cuenta los tonos que se usan en estos tipos de maquillajes aquí te estaremos mostrando algunos tonos que se usan en el maquillaje coreano para que puedas encontrar los más parecidos para tus labios hay infinidad de tonos sin embargo te dejaremos los tonos más utilizados en el maquillaje coreano sin duda conoces las tintas y éstas no pueden faltar en tu kit de maquillaje asegúrate de complementar muy bien tus tonos de labial con tus tonos de tinta finalmente el gloss le dará el toque perfecto a tus labios para un gran maquillaje coreano esperamos que esta guía sea útil para ti al momento de escoger y comprar tu maquillaje por favor no olvides suscribirte y activar la campanita de notificación para que te avise cuando subo vídeo